Zuli, me vas a estresar, ¿eh? Sí No Sí No Sí No, porque ya hemos besado muy buenas a todos Aquí Gari comentando Y bueno, chicos, continuamos un día más con mi preci... Ay, Zuli, que te veo todo Con mi preciosa Zuli Hola, Zulita Oye, 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 oye ¿Ya viste mi faldita? Esta más grande, conita Eh, eh, me voy a callar, lo que iba a decir Me voy a callar Sí, por favor, por favor ¿No será que la que está más grande y gordita eres tú? Ah, no, no Me dijo gorda No, 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 no Me dijiste vaca Sí, 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 sí Qué grosero me parece, si todavía dices que sí Sí, 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 sí Y Zuli, ve, ve, Zuli, que te pese el culo Que ahí te pese el culo Te va a morir Eh, ah, Zuli, me has deseado mal Me parece muy mal por tu parte Tú me dijiste vaca A ver, tú me dijiste Tengo una faldita más gorda Y yo, pues, pues sí, pues, ¿verdad? O sea, pues, por algo será No, pues, pues, está más, más ancha Y más, ya, cállate Más gorda Mítelo, Zuli Si no pasa nada No, 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 no ¿Por qué me dices gorda? A ver, yo no te he dicho gorda O sea... No dijiste vaca A ver, bueno, eso sí Pero, pero, las vacas Las vacas son bonitas Porque yo te puedo contar una canción Tengo una Zuli lechera Ni, 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 ni Ni, 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 ni Tanto los ojos ¿Qué? No No Es que no me lo cantes ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, Zulina ¿Toda vez en cuando te cologe como un pequeñito la o algo así? No Mira, no me lleves a contar Tú dices que sí No Ay Tengo una subida Si, yo te quiero mucho, Zuli No, es cierto Si, 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 es cierto O sea O sea Yo jamás te miento, Zuli Nooooo Ok, ya ¿Qué? 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 Que ibas a ir más arriba de la torre que yo? Eh Pero pues ya O sea, sí Y Zuli murió O sea Si No O sea Nunca pensé que iba a ir más lejos de la torre que tú Pero Fitte Al final lo conseguí Y ahora se va Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Zuli, ¿sabes que hay una canción del chocolate? Si Pero ¿Qué canción es? ¿Te la conoces? Madre mía Tu, tu Nadie como tu Tu No hay un sustitut No, esa no es Ah Madre mía Zuli Cómo no puedes conocer la canción más famosa del chocolate ¿Cuál es la de si las gotas de lluvia? Bueno No sé, bueno Zuli se está invitando a las canciones, chicos, como le da la gana, eh O sea ¿Qué? ¿No has escuchado esa canción? Primero Se pone más gordica Y Y luego Dale, y dale Va a saber Zuli todo día Chico todo día por ahí Sin hacer nada Comiendo Y sin invitarme A comer Es lo más importante Sin invitarme a comer Uy, Zuli Uy, Zuli, ¿qué te pasó? Que ese nivel me cuesta mucho trabajo, ¿sí? Eh, sí, 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 sí ¿Tú vas a poner bolitos de navidad? Voy a poner cinco árboles de navidad Ah, pues regálamelo No, a ti no te regalará que te lo come Uh, 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 no me lo voy a comer Ah, pues estaría bueno un árbol de navidad de chocolate Uy, qué... Nooo, ahhh Y cayó, Zuli Oficialmente llego más lejos que tú, eh Estoy orgulloso de mí, eh Mira, mira Estoy orgulloso Lo que pasa es esto ¿El qué? Tú me despertaste para venir a grabar Eh, intervienes en mi horario del sueño y descanso de mi cuerpo Acuérdate que un cuerpo es un templo ¡Ay! Yo ahorita estoy todavía medio dormida y el café no hace daño Zuli, Zuli Así que si no puedo avanzar en la torre Zuli No es culpa de mis habilidades Zuli De... De mi... De mi habilidad... Zuli ¿Qué? Ojo, mano, mano, ojo Zuli Una cosa No, te esperas, te esperas, te esperas Te esperas, te esperas Estoy hablando Vale, vale, sí O sea, no, no es culpa de mi habilidad Mano, ojo, ojo, mano Es culpa de que alguien me ha despertado para venir a grabar Ah, vale, 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 vale O sea, Zuli, tú eres consciente Ahora, todo esto que tú has dicho está muy bien O sea, te has llamado vaca Y te has... Me has dicho que te metió contigo Y tú eres consciente Que un templo es más grande que una vaca, ¿verdad? O sea, y te has llamado a ti templo O sea, te has llamado a ti misma templo No, no, no Yo lo dejo aquí Los cuerpos en general son un templo Y un templo muy grande, o sea, que tú mismo te has llamado a ti grande Mira, Gaby ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡El karma, el karma! ¡El karma! ¡Ay! ¡No me grites! ¡Que estoy sensible! ¡Aquí me parezco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Mentiras! ¡Viva las mentiras! ¡Viva las mentiras! ¡Viva las mentiras! ¡Oye, no! ¡Las mentiras son malas! ¡Chuli! ¿Sabes cuántas monedas tengo ya? ¿Cuántas? ¡Un millón trescientas mil! ¡Ay, ajá! No, o sea, no, 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 no ¡Dí un número! ¡Mil! ¡No! ¿Mil? ¡No! O sea, no, mil, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese tampoco! ¡Ese tampoco! ¡Chicos! A todos los que tenéis que ir mañana al médico del oído con el cupón SULI DESCUENTO os hará más barato No, no es cierto, no es cierto O sea... No mientas O sea, yo no miento ¡Yo no miento nunca, Chuli! ¡Si mientes! ¡No miento! ¡Tú me enamoraste a base de mentiras! ¿Mentiras? ¿Mentiras? ¿Chuli dice mentiras? ¡Ay, ay, ay! ¡Suli dice mentiras y se cae! ¡Ay! ¡Suli dice mentiras y se cae! ¿Eh? ¡El guaguamaciar! ¡No! ¡Uff! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegro! O sea... ¡Oh! Estoy dando cuenta de que SULI se cae y yo no digo nada Y yo me caigo y SULI me la lía O sea, lo que es la envidia, lo que es la envidia ¿Envidia de qué? De que yo no tengo una faldita Es que mi faldita es muy bonita Bueno, bueno Es muy bonita A mí me ha gustado... ¡Muy bonita! Me había que llamar y lo que iba a decir ¡Me había que llamar y lo que iba a decir! ¡Me había que llamar y lo que iba a decir! Hoy estoy, hoy me levanta Fala, Zuli Sí, 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 ya, ya, ya Pero bueno, pero Zuli, miremos el lado bueno ¡Estoy contigo juntito! Lo siento a yo ¡Oh! ¡Qué feo me parece, Zuli! Te vas de mi lado ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué feo me parece, Zuli! ¡Adiós, amor! ¡Me voy, Betty! ¡Y esta vez para siempre! ¡Qué feo! ¿Y esa canción cuál es? ¡Adiós, amor! ¡Mate mía, Zuli! ¡Y las canciones que canta! ¡No las conoce nadie! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡No, no, no! ¡Nadie las conoce! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Que tú las has colocado en mi pobema! ¡Mira! 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 ¡Mido! ¿Qué mira? ¡No pienso contestar a eso! ¿Pero qué he dicho yo? ¿A qué he dicho? Luego te lo explico, luego te lo explico ¡Ah, vale, vale! ¡Que veo una! ¡Avenía! ¡Zuli! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Ah, te vas a caer! ¡Te vas a caer! ¡Me voy a reír! ¡Wajajaja! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, mira! ¡Está a punto de pisar el bloque ese que se va a caer! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡No te vas a caer! ¡No te pongas nerviosa, Zuli! ¡No te pongas nerviosa! ¡Tú cuéntame tu vida! ¡Cuéntame tu vida! ¡Wajajaja! ¡Nada! ¡Chicos! ¡Lo vamos a ir dejando por aquí! Porque ya, pues... ¡No nos da tiempo! ¡No quiero nada! ¡Majaja! Y nada, chicos, ya sabéis. Espero que os haya gustado un montón. Si queréis más vídeos como Zuli, pues bueno, pues... ¡Los tendréis! Y nada. Reventad el botón de like. Pasad por el canal de Zuli y decirle cosas bonitas. Que ya bastantes cosas feitas le he dicho yo. Que las quiero mucho. Que luego me decís que me puedo tomar con ellas. ¡Y nada, chicos! Pasad por el canal de Zuli y darle mucho, 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 mucho cariño. ¡Un besazo enorme! Y nos vemos. Adiós. ¡Adiós!